Me gustaba el señor, lo que pasa es que tenía un carácter muy alegre, era muy simpático, todas las mujeres se le pegaban mucho al papaco, porque era muy agradable, era muy, muy agradable. O sea, no era un viejito que viviera hablando de su vejez. Ahorita todos los viejos, o sea, yo tengo amigos y amigas que me mandan fotos y videos de, ay, que cuando yo era joven, ahora que estoy viejo, que no sé qué, y descubren que la vejez es un tesoro. Pues por supuesto que es un tesoro, como también es el de la juventud y el de la adolescencia y el de la niñez, todos son tesoros. La vejez, con toda la sabiduría que agarra uno, pues cómo no va a ser un tesoro. Puedes aconsejar, puedes decir, a sabiendas de que quizá no te equivoques, lo más seguro es que no te equivoques, se pueden equivocar los otros. ¿Entonces te enamoraste de él? Sí, 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 pero me cayó gordo, me cayó gordo porque empezó a no, este, yo quería que se casara conmigo, por la niña. Ah, ¿te embarazaste? ¿A qué edad tienes tú cuando nace tu...? Yo tenía 19 años cuando me embaracé. Ok. Y la niña la tuve a los 20 años. Ok. Muy jovencita. Sí. Muy. Digo, a lo mejor en aquella época se veía como normal, el día de hoy es un crimen que se hace case, ¿no? Bueno, no es un crimen nunca, pero... Bueno, no se casan, pero se emparejan, es lo mismo, es la misma gata, pero revolcada. No se casan, Gustavo Adolfo, pero hacen barbaridades las chavas ahorita, se drogan, digo, se drogan, pero en mala onda, y además la droga de ahora, hijo, está gruesa, ¿eh? Yo he sabido que ese cristal y esas cosas les rompen la cabeza, y además que ya le están metiendo fentanil a todo, ¿no? Sí, eso he escuchado. Qué horror, qué horror, qué horror. Bueno, entonces Paco Miller no se quiso casar contigo. No, me dijo que yo no me vuelvo a casar con ninguna mujer, ni le vuelvo a poner el departamento, ni le vuelvo a poner casa. O sea, nomás te puso la chamaca, ¿o qué? Yo escuché y callé. Y cuando tuve la oportunidad de dejarlo, lo dejé. Me conseguí un departamento aquí en la colonia del Barte, vértice y viaducto, ahí tenía yo un departamento, lo renté. Pasaba yo a las de Caín, porque pues en ese entonces yo no era nadie. Estaba empezando realmente mi carrera, ¿no? Aquí en México y pues no me conocía nadie, ni tenía yo contactos. Los contactos que tenía me los había dado él. Él me había recomendado con su hermano, con otras gentes, con su representante, consigue el de Chamba. Pero eran cositas pequeñas, ¿no? Pero cuando menos no me estaba yo muriendo de hambre. Oye, ¿y el nombre artístico te lo dejas por el apellido de él? El nombre artístico, te voy a decir quién me lo puso. Me lo puso Manuel Gómez. ¿Sabes quién es Manuel Gómez? Por supuesto, el patio. Manuelito, Manuelito fue. Dice, ¿por qué no se pone Imelda Miller? El patio era un centro nocturno para las nuevas generaciones. Estaba en la calle de Atenas número 7, ahí por donde está el reloj de Bucareli, que era el centro nocturno más lujoso de México. Y el gerente de ese lugar o el director de ese lugar era don Manuel Gómez, que era un señor alto. Pero tú no sabes, ¿verdad? Manuel manejaba el latino, el maricel, el capri, la fuente, el patio. Es que nosotros no los conocí. Todos eran de don Pancho Aguirre. Ajá, de don Pancho Aguirre, el dueño de Radio Centro. Era el dueño de Radio Centro aquel entonces. Así es. El señor Aguirre. Y él era su cuñado, su hierro. Su cuñado, su cuñado, su cuñado. Su cuñado, su cuñado. Ok. La esposa era hermana de Manuel. Y aparte era un hombre que... Entonces los hermanos estaban trabajando ahí. Ah, y aparte trabajaba en Radio Centro, que también era de don Pancho. Es de la familia Aguirre, pues. Que uno llegaba ahí al patio. Don Gustavo Adolfo, infante, bienvenido. Manuel, Manuel, Manuel. Sí, así hablaba, así hablaba Manuel. No, vive Manuel. ¿Ah, sí vive? No sé. No sé, yo creo que... No sé. No sé. Y si vive don Manuel y lo maté, le ofrezco una disculpa. Entonces... Fíjate, yo me tenía trabajando en el Maricel. Aparte de eso, yo ya estaba haciendo teatros, ¿eh? Todos los teatros de México. El Iris, el Iris que hoy es el de México, ¿no? El... ¿Cómo se llama? Este... El de la ciudad, sí, el de la ciudad. Espera el seis. El de la ciudad, el irico, el irico, el iris. Y había otro que estaba en Garibaldi. No me acuerdo cómo se llama. El Fulis Berger se llamaba. Fulis Berger. Todos esos tratos yo los trabajé. Salía de uno y metía otro, salía de otro y metía otro. Claro, eran sueldos de risa, me explico. Pero ese suelito de risa, que eran 150 pesos, 125 pesos, y todavía teníamos que pagar nuestras cotizaciones. Imagínate. Yo sacaba para la leche de mi hija, para mis taxis, para mis vestuarios, para mi maquillaje, para todo. ¿Y con quién dejabas a tu hija? A mi hija... Bueno, en esa época la dejaba con mi hermana. Mi hermana ya estaba por acá. Y le decía, cuídame a la niña. ¿En las noches? Sí, ella la quería mucho. La quería mucho.